Muy buenas, mi nombre es Reverendo y vamos a hacer una partida a un juego de nave llamado Rezogun. Vamos a recordar mis viejos tiempos cuando empezaba yo a jugar con los marcianitos. Vamos a probar. Parece sencillo, con un botoncito se hace todo. Muy bien, muy bien, es increíble este juego, bastante bien. No tiene mucho que decir, bueno, que dar de sí, mejor dicho. Aquí voy a disparar. Bueno, ahí coge los soldaditos y llevarlo a la cápsula. Que aparece por ahí, más adelante. A ver si podemos ir salvando a los soldaditos. Ahí están los soldaditos. Vale, vamos a ir cargándonos todos los que nos veamos. Ahí, ahí, ahí. Venga, 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 venga. No me van a dejar llevar el soldadito. Ahí, ahí es donde tiene. Venga, uno que está salvado ya. Vamos a volar. Si lo dejan, claro. Porque, a ver, a ver. Ahora hay que cogemos. Todavía no puedo cogerlos. Mira, ahí hay uno que nos está brillando. Vale. No sé lo que he hecho, pero le pasó algo. hay que tener cuidado con los lancicos estos que hay aquí abajo vale, está claro estoy hecho un piloto de primera esto para mí es agua bueno, con todo lo que yo he pasado cuando era pequeño era una máquina para los marcianitos esto tiene que ser agua para mí bueno, y qué pasa si le doy al L1 que pone acelerar aceleramos o no aceleramos venga, venga que nos queda un soldadito todavía aquí pero a ver, a ver, a ver no va a ser tan fácil porque se está poniendo la cosa a ver uno queda más de uno por lo que he visto quedando bueno, esto ya empieza ah, hay otro que hay colado ahí dentro esto ya empieza ahora empieza a jugar el verdadero el verdadero juego empieza cuando se empieza a complicar esto, esto es lo que me gusta complicidad ahí hay que complicarse hombre no puede ser fácil si no, no tiene gracia bueno se supone que al final tiene que haber una nave grande se supone en todos los juegos de marcianitos hay una nave más grande de lo que sale por aquí vamos a ver bueno, si no me han matado antes yo yo ala, ala, ala la bombita muy bien otro acceso completado bueno llegamos para adelante no hay mucho que andar mejor dicho que volar mejor dicho que no andar que volar oh, me encantan estos jueguecitos estos son un juego sencillo no te tienes que la cabeza matar de mucho pensando solo pegar tiritos y aguantar aguantar y nada más bueno esto que hay aquí en el suelo ay, ay, ay ahora empieza lo bueno joder ahora sí que empieza una vez cuidado que me dan cuidado que me dan bueno esto está guaposa esto es chulo esto es chulo tendré que hacer más partidas de estas porque sí porque sí no siempre va a ser la bomba como se dice me gusta volver a mis inicios ahí, ahí, ahí pues parece que no pero la pantalla es un simple trozo que hay que mover aquí pero la pantalla es larga porque eso no acaba bueno hemos cogido mejor disparo ahora uy, que me dan que me dan si dan toda la tontería hablando me van a dar bueno venga, llegamos como disfruta uno cuando coge un arma con tres disparos ya saco para acá atrás venga y dale que te pego que no, que no que los de la guerra de la galaxia conmigo son son un juego de niños que aquí el único piloto soy yo venga, venga a mí me tenían que picar venga por los naves imperiales y que la fuerza nos acompañe ahí, ahí un buen rayo para electrocutar a esta gente que están pasando ahí, ahí, ahí muy bien muy bien ahí, ahí dándole ahí no se cansan de venir bueno, yo tampoco me canso si esto es lo mío esto es lo mío uy, uy, uy que me rodean que me rodean uy, uy, uy esto me gusta a mí esto de de ir quebrando ahí para arriba o abajo es una vez ahí, ahí todo destruido ahí, ahí pues uy, uy algo hay aquí esto que es ¿eh? lo que yo me temía la nave grande yo sabía yo que al final hay una nave grande vale, vale, vale es fácil para otro lado y se acabó la teoría es para vamos a cargarnos los cañones estos que hay aquí no, no no me los cargo bueno o habrá que entrar para adentro eso punto débil hay que entrar para adentro para que regrese la nave esto, esto esto mola hacer aquí la pirueta y clac, 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 clac clac, trac, trac bueno aquí os demuestra el poder del revés os dejo y espero que os haya gustado este sencillo juego que es bastante divertido y entretiene demasiado no mucho demasiado y como yo digo hasta la próxima adiós prensa Gracias por ver el video.